Perdido y sin fe Yo confía clamando al Señor, al sello mi voz Y el que es tan bueno inclinó su oído y oyó mi clamor Y mi corazón lloró, lloró de felicidad Porque en su amor yo pude encontrar un mundo lleno de paz Y mi corazón lloró, lloró de felicidad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad No vuelvo a mentir, no quiero volver a odiar Yo quiero servirle a Él y a todas las gentes amar Y mi corazón lloró, lloró de felicidad Porque en su amor yo pude encontrar un mundo lleno de paz Y mi corazón lloró, lloró de felicidad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Lloro de felicidad, nunca jamás volveré a vivir en la soledad. Lloro de felicidad.